Así luce Rosagloria Chagoyán, la bella actriz protagonista de Lola la Trailera. Todos hemos escuchado hablar o tener la fortuna de haber visto la famosa película de los ochentas, Lola la Trailera, protagonizada por nada más y nada menos que Rosagloria Chagoyán. Y es que cabe recordar que se trata de no solamente una película, sino de una trilogía de la cual fue todo un fenómeno del cine mexicano y gran parte del éxito se debió al talento y a la belleza de su protagonista. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que una vez entrada la década de los 90, su carrera fue perdiendo fuerza y hasta la actualidad muchos de sus seguidores no saben qué pasó con la bella actriz. Pero ¿te has preguntado qué pasó con la carrera de Lola la Trailera? Y sobre todo ¿cómo es que luce la actriz actualmente? No te preocupes ya que te hablaremos un poco sobre ella y cómo luce actualmente. Rosagloria Chagoyán inició su carrera artística, la cual empezó dentro del teatro, donde llegó a tener como compañera de escena a Patricia Reyes Espíndola. Además, se sabe que se formó en el Conservatorio Nacional de Danza, pero gracias a su belleza la llevó a participar y ganar diferentes certámenes de belleza, los cuales le abrieron el camino para que llegara a la televisión. En el año de 1973, Rosagloria debutó en el cine nacional y desde entonces comenzó a tomar popularidad, ya que a finales de la década de 1970 se convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. En 1983, Chagoyán fue considerada para participar en Lola la Trailera, cinta que fue todo un fenómeno y que la convirtió en lo más cercano a una superheroína mexicana. Con el secuestro de Lola, el gran reto, a principios de la década de 1990, Rosagloria Chagoyán disminuyó su presencia en el cine de forma drástica y esto se debió a que fue operada de un tumor que tenía en la cabeza. ¿Qué es actualmente de Rosagloria Chagoyán? Recientemente, Rosagloria Chagoyán ha tenido algunos cameos en diferentes películas, con su personaje Lola la Trailera, además de estar como invitada en diferentes programas. Actualmente, Rosagloria Chagoyán tiene 68 años y hace apenas unas semanas reveló que se encuentra en prácticas para hacer una serie de Lola la Trailera en la que se buscará darle un cierre espectacular a la historia.